Vamos Colombia Vamos Colombia Una bella noche te encontré en el sitio aquel Donde tú solías suspirar a sentir mi querer Todo terminó, hoy recuerdos solo quedarán De tu perfido amor, de tu perfido amor Sabes que al recordar aquellos momentos tan dulces Un dolor se apodera de mí Eres pérfida, me olvidaste, me dejaste ¿Por qué lo hiciste? Sabes que estoy sufriendo mucho Pero ya todo se olvidará Un dolor se apodera de mí Música Todo acabará, esa cruel traición Con la que llenaste de pesar Todo mi corazón Solo esperaré A que pagues toda la maldad De tu perfido amor, de tu perfido amor El amor que me robaste Mira tú me traicionaste El amor que me robaste Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala mulata eres tú El amor que me robaste Hoy me tengo que ir de tu lado El amor que me robaste Pero bien el abrazo con el piano Para gozar Música Música El amor que me roba El amor que me roba Eres mala y traicionera El amor que me roba